Ah, yo no más, no tengo palabras, yo no tengo palabras para decir, no sé lo que estaba pensando, él tenía sus razones para hacer lo que hizo, y por favor no lo juzgan, yo no más quiero a los niños inocentes que se murieron, perdóname. ¿Qué les dices a los familiares de ellos? Perdóname, perdóname, hijo, yo sé, él tenía sus razones. ¿Qué razones pudo haber tenido? A que se acercaran más a sus niños, en vez de poner atención a las cosas, a las otras cosas malas, yo no tengo palabras, no sé. ¿Es cierto esto que a Salvador le regalaron el rifle de cumpleaños de 18 años? ¿O es una mentira de redes sociales? No, sí, ese es el problema. La gente pone mucha atención en social media, y eso es un gran problema, social media. ¿Qué escribe más, Salvador? Era bien calladito, era bien callado, bien. He was to himself. Él no le molestaba a nadie, él no le hacía nada a nadie. ¿Te dijo algo antes de ayer, en la mañana? No. No.